Ya se acabó el paseo, son las 11 de la noche, pero bueno, valió la pena tener ese sitio tan hermoso, tan precioso. Mira, es una maravilla. Ese es el Filharmoní, a ver, por la forma, obviamente te puedes dar cuenta. Acá está un edificio redondo y toda esta parte de acá está ahí esta vez. ¡Guau! Y ese es el barco que le llaman el Barco Azul, es el Luciana Star. Y mira esa hermosa vista. Es un sueño. Bueno, valió la pena para que solamente tú veas este video a las 11 de la noche. Yo a esta hora estoy en mi camita, pero bueno, valió la pena. Hermoso. Ahora, fíjense. Venga, vamos a hacer.